hola hola como están mis bellas amigas gloria promovilla les saluda con muchísimo cariño cada una de ustedes el día de hoy les voy a estar compartiendo este hermoso collarcito de cómo lo vamos a elaborar espero que me ayuden compartiendo el vídeo recuerden que ayudarnos es la única forma es compartiendo los vídeos para que pueda llegar a otras personitas todo este trabajo está elaborado con las mostacillas checas del número 10 en esta ocasión vamos a estar trabajando lo que es con el color azul eléctrico y el color plateado recuerden también que vamos a estar utilizando una agujita mostracilera del número 10 del 11 del que tenga disponible y el nylon lo van a colocar la cantidad del que sea posible manejarlo obviamente mientras más largo es mejor pero que no hacerlas enrede mucho yo en mi caso tengo un nylon medio cortito porque les voy a hacer una pequeña demostración nada más también recuerden tener una tijera o una pinza o encendedor son materiales que no les puede faltar aquí tengo mismos asillas ya listos y como broche voy a estar utilizando este pequeño algunos lo conocen como pico del oro yo lo llamo broche al otro extremo le voy a estar colocando esta cadenita para darle un pequeño detalle digamos como como lo pueden observar aquí para que se vea un poquito bonito no vamos a empezar ya vamos a iniciar vamos a empezar colocando lo que es nuestro ganchito para ello vamos a tomar cuatro mostracilas en el color azul pasamos por nuestro extremo del ganchito y volvemos a tomar cuatro cuatro mostracilas más lo llevamos hacia la puntita de nuestro nylon obviamente sujetándolo para que no se nos escape y volvemos a pasar la aguja por todas las mostracilas vamos a pasar por todas y vamos a formar lo que es ya la como una bolita aquí finalmente elaboramos lo que son los nudos de seguridad para que no se nos abra nuestro broche citó no se nos escape lo que nos queda aquí un poquito de exceso lo podemos cortar y luego con la ayuda del encendedor le vamos a dar los toques finales ya vamos a tomar seis mostracilas que van a ser como parte de la cadena de la del broche digamos son 36 ya todo esto forma parte del broche citó de la cadena vamos a apretarle un poquito para que el nudo que se elaboró por aquí se pase se esconda en la mostracilla ahí está ya ahora sí ya vamos a empezar lo que hacía con la con el tejido para ello vamos a tomar cuatro mostracilas en el color plateado tenemos aquí cuatro mostracilas lo acercamos hacia la cadena y aquí lo que vamos a elaborar es en las cuatro mostracilas que colocamos vamos a pasar nuestra agujita en la primera de color plateado desde el sentido contrario solamente en una sola mostracilla lo pasamos desde el sentido contrario formando como una como un cuadradito es lo que se formó estos van a ser nuestros puntos de unión para continuar tejiendo nuestro collar ahora vamos a tomar dos mostracilas en el color azul un plateado dos azules y cuatro plateados acercamos hacia nuestro tejido y en estas últimas cuatro de color plateado que colocamos elaboramos otra vez esta figura pasamos nuestra aguja en la primera mostracilla desde el sentido contrario formando esta figurita nuevamente vamos a volver a tomar dos mostracilas en el color azul un plateado dos azules y cuatro de color plateado acercamos hacia nuestro tejido y repetimos pasamos la aguja en esta mostracilla del color plateado en la primera desde el sentido contrario debemos tener cuatro puntos de unión tenemos tres nos falta la cuarta dos de color azul un plateado dos de color azul una dos tres y cuatro del color plateado y cuatro del color plateado vamos a seguir acercándolo y volvemos a pasar nuestra hojita en la de color plateado se me alejó muchísimo no se preocupe aquí lo acercamos a ésta ya tenemos cuatro ahora lo que vamos a hacer es formar la parte de la del collar citó la puntita aquí les estoy indicando no pueden observar esta figurita para formar lo único que vamos a hacer es tomar dos mostacillas en el color azul un plateado y ocho en el color azul cuatro cinco seis siete y ocho esto solamente es en el inicio que tomamos una sola mostracilla aquí eso tengan en cuenta dos de azul un plateado y ocho mostracillas en el color azul lo vamos a acercar hacia nuestro tejido y vamos a elaborar este mismo este mismo paso en los cuatro últimos los cuatro azules que tenemos en la 1 2 3 4 y vamos a decir el número 4 pasamos nuestra aguja desde el sentido contrario para formar esa figurita del de la punta y así nos va a tener que quedar y vamos ahora ya a regresarnos ya para ello vamos a tomar cuatro mostacillas en el color azul y vamos a tomar y cuatro en el color plateado siempre en la puntita va a ser así esto siempre se va a repetir exactamente igual tomas cuatro azules y cuatro de color plateado cada vez que tomamos cuatro de color plateado vamos a elaborar esa figura que les indique regresando por la mostacilla por la primera de color azul desde el sentido contrario perdón plateado no es azul desde el sentido contrario ahorita se me está agredando mi nylon ya mire si se les queda así medio lejitos no se preocupen esto si hay como acercarles o si se va a acercar no se me estresen por favor ya ahora vamos a empezar a trabajar ya para unir en los puntos que fuimos creando para ello tomamos dos mostacillas en el color azul y pasamos por esta puntita de lo que es de la figura que se nos formó de modo que una queda para arriba otro para abajo para ladito y este es para el lado derecho pues esto es la que vamos a tomar ya se nos ha cerrado la hay perdón ya se nos ha cerrado la figurita ahora para unir con el siguiente punto aquí en la mitad debemos dejar creando otro punto de unión como lo hacemos tomamos dos mostacillas en el color azul y cuatro de color plateado aquí lo que vamos a hacer es la figurita tenemos cuatro de color plateado me regreso por la anterior o de la cuarta mostracilla de color plateado formó la figurita y tomo dos mostacillas de color azul y ahora sí ya puedo pasar por nuestro punto de unión nos toca el siguiente punto de unión para llegar a eso siempre tomamos dos de color azul dejamos formando el punto para la siguiente línea en esta forma y tomamos dos de color azul pasamos por la puntita que es muy visible me quedo medio medio flojo como yo lo llamo pero no con la ayuda de las uñas lo vamos a pegando lo mire de esta manera se va uniendo y vamos formando el otro punto siempre aquí ya le hemos unido con un punto y vamos a elaborar otro punto de unión entre en la mitad de entre los dos no tomamos dos mostacillas 1 2 3 4 realizo mi punto de unión de esta manera tomo mis dos mostacillas de color azul y voy a pasar por mi primer punto que elaboramos miren este es el primer hito que elaboramos y ya lo hemos unido así iniciamos nuestro collar citó ahora para otra vez de nuevo dirigirme hacia la parte de abajo en mi caso voy a tomar nuevamente dos mostacillas en el color azul y 4 plateado todo es repetitivo todo todo repetitivo cada vez que tengo mis cuatro mostacillas de color plateado yo tengo que elaborar el punto de de unión tomo nuevamente dos mostacillas de color azul y me dirijo hacia la puntita que está aquí mira ya hemos unido con la siguiente con el siguiente punto ahora para llegar al siguiente es exactamente igual 2 de color azul 4 del plateado voy a unir es yo voy a unir es yo voy a unir esta y en la siguiente nos vemos y ya estoy llegando a lo que sería la puntita de la parte de abajo de mi collar con la con la última puntita tomo dos mostacillas en el color azul y paso por esta puntita ya vamos a elaborar el segundo pico recuerden que el primero lo inicio lo trabajamos de diferente forma porque es la parte inicial colocamos sólo una pepita acá pero ya en las siguientes a partir de este punto para formar esta figurita lo único que vamos a hacer es tomar ocho mostacillas en el color azul 4 5 6 7 8 tomamos las 8 mostacillas llevamos el nylon hacia el tejido y nos regresamos por la cuarta mostacilla desde el sentido contrario contando desde aquí el cuarto desde la parte de abajo digamos 1 2 3 4 ahí pasamos la aguja desde el sentido contrario formamos de esta figurita de la puntita volvemos a tomar 4 mostacillas en el color azul y 4 en el color plateado tenemos los 4 de color plateado cada vez que tenemos los 4 vamos a ir formando la figurita y ya para poder unir con nuestro punto que está aquí solo vamos a tomar dos mostacillas de color azul y pasamos por la en nuestro punto de unión de esta manera ya se nos ha formado la segunda figurita al inicio obviamente casi no se veis y es un poquito medio se nos está escapando de la mano pero no se preocupen ya mientras vayan avanzando ya se les va a formar bastante anchito y ya hemos formado la siguiente la segunda figura de aquí en adelante todo es repetitivo el ancho que desean hacer ustedes incluso pueden hacer mucho más ancho lo pueden hacer mucho más estrechito eso sí al gusto de cada uno inclusive las puntitas aquí pueden colocar cristales pero ya depende de la de la creatividad de cada uno de ustedes pero esto es nuestro tejido yo voy a seguir avanzando hasta elaborar el largo que yo necesite y en mis bellas amigas ya hemos avanzado todo esto y ese es este es el largo que yo necesito ya que mi cuello es un poquito pequeñito entonces ustedes lo van a tejer en la medida que lo necesitan así va quedando pues solamente voy a indicarles cómo yo voy a terminar ya la hacer la parte final para ello estoy lo que es elaborando ya en la partecita del borde lo que es el el pico sería de esta parte del tejido vamos a elaborar lo como siempre vamos a repetir los pasos nos regresamos por la vamos a seguir de color azul eléctrico vamos a tomar nuevamente cuatro mostras sillas en el color azul y vamos a tomar un solo color plateado ya no vamos a tomar los cuatro plateados vamos a tomar solamente uno porque ya vamos a dar la terminación una sola y pasamos perdón y tomamos dos mostras sillas más en el color azulito y pasamos por la que nos toca por esta de color plateado y así vamos dando lo que es la parte final nuevamente tomamos dos mostras sillas en el color azul tomamos un plateado y dos en el color azul ya no elaboramos la figurita que estábamos haciendo con el color plateado sino solamente tomamos una sola mostracilla y pasamos por la siguiente plateada y ya se nos va cerrando nuevamente vamos a volver a tomar dos postas sillas azul una plateada dos azul pasamos por él siguiente plateado y ya finalmente tomamos dos de color azul no quieren un plateado y dos del color azul y pasamos por nuestra mostracilla que se encuentra por acá del color plateado y así nos ha cerrado hemos cerrado esta parte del tejido queda aquí como que rectito digamos ya ahora solamente vamos a colocar el otro extremo del brochecito que sería mi cadenita que tengo por aquí una pieza pequeñita es lo que voy a colocar para ello lo único que voy a hacer es tomar cuatro mostracillas en el color azul tengo mis cuatro mostracillas voy a pasar por mi cadenita esto depende ya del broche que ustedes estén utilizando nuevamente tomo cuatro y lo que voy a hacer es pasar mi aguja nuevamente por las cuatro mostracillas que coloque voy a pasar por dentro de mi cadenita también vamos a acercarlo hacia el tejido vamos a pegarle un poquito me falta pasar por cuatro mostracillas más pueden pasar dos o tres veces hasta el momento en que se encuentren se sientan seguras de que su parte final o terminado está asegurado aquí lo único que voy a hacer es pasar por algunas mostracillas parte del tejido para asegurarle lo que se termina y lo que quede bien firme nada más tengo la opción de pasar por algunas mostracillas más y realizaría el nudo final yo quiero pasar por más más mostracillas si es que me lo permita solo que estoy como que nerviosa ya he pasado por algunas mostracillas voy a realizar algunos nudos porque no queremos correr el riesgo de que se nos pueda abrir y alguna algún tipo de accidentes ese es mi último en mi último nudo que elabore voy a pasar a cortarlo y luego con la ayuda del encendedor vamos a ir dando un detalle bien bonito así ha quedado mi collarcito espero que ustedes también lo puedan elaborar en sus colores favoritos y esto solamente lo voy a enganchar en mi brochecito y así es como va a quedar les voy a indicar en un mostrador a ver cómo me queda miren mis bellas amigas he colocado en un mostrador y así es como se nos va a ver en nuestro cuello súper súper bonito es muy elegante cuando colocamos ya las cadenitas estas son las galvanizadas en metal galvanizado no salen el color bien todo es a gusto de ustedes en el color que deseen lo pueden elaborar el largo que deseen inclusive el ancho que desean lo pueden hacer mucho más ancho si en las partes finales usar los diseños lo van a dar a ustedes eso ya es un gusto de cada uno de ustedes y este ha sido mi color favorito y espero que les guste este pequeño trabajito y que me ayuden compartiendo para que más personitas lo puedan elaborar yo sé que muchas amiguitas lo van a hacer y espero que me compartan sus trabajitos por ahí que me comenten y así nos vamos apoyando siempre en esta cuestión de lo que son las elaboraciones de las artesanías muchísimas gracias y esto ha sido todo por hoy gracias por acompañarme bye gracias por acompañarme